Podemos arrancar Che, Pau Hubo media sanción ¿Qué opinas? ¿Qué sentís? Y ahora haremos todo lo posible Para que el maldito Milley No pueda lograr lo suyo Porque, viste que siempre dicen No, Milley no va a lograr Lo que puede, lo que quiere hacer Porque tiene al Congreso enfrente Y después el Congreso o el periodismo ortodoxo Los dialoguistas o whatever Terminan siempre apoyando Porque así es la política El que tiene la billetera Se lo requiere Es un país presidencialista O termina ocurriendo eso Sí, ahora igual Era obvio que tenía que haber reformas Tenía que haber reformas, obviamente Yo estoy coincido con los liberales En que tenía que haber reformas porque no podía ser el modelo Del último kirchnerismo de Cristina El macrismo y el albertismo Que el albertismo, siempre lo digo, nació muerto El cucolismo Pero lo que yo considero Es que creo que El peronismo O los sectores Anti-Milley, como se llamaba Tenían que haber hecho una contrapropuesta Un proyecto alternativo Que es lo que el peronismo había hecho históricamente Si estaba el libro azul Bueno, vamos a ir al libro azul y blanco Tenían que haber propuesto algo Tal vez superadora La propuesta de Milley Que involucre reformas Pero, como no lo hicieron Bueno, Milley le ganó de mano O están dejando de mano con el pacto de March Y hablábamos Bueno, yo lo que voy a decir Es una cosa Respecto a lo de la reforma y eso Perdón, digo De la ley de bases y cómo pasó Yo creo que pasó Porque Milley Evitó tocar intereses centrales De los dos partidos más importantes Que igual eso ya lo vamos a hablar más en profundidad Pero específicamente Si nos acordamos El primer cruce fuerte Que hubo entre el Entre el radicalismo Y el peronismo Contra Milley Fueron porque Milley Quería tocar directamente Contra el interés principal El radicalismo Que son las empresas públicas Y toda su Conjunta de ñoquis de mierda Que tienen ahí Sus 41 empresas públicas de mierda Son todos radicales Y Con el peronismo Que es Las partidas sindicales Las partidas Las partidas Las partidas Las partidas sindicales Y te olvidaste de algo ¿De qué? Dentro de la excepción radical Las universidades Las universidades También Me había olvidado Las universidades Y financiamiento La caja La caja de verdad Tenés razón Gracias Pau Que estás acá Y no estás en chat Porque si te vas en chat Estás como lo que Escribiendo Las universidades Pero gracias a que estás acá Y me haces acordar Como siempre Me haces acordar Siempre que estamos en chat Bueno Hoy te tengo que admitir Porque necesitaba Que tú eras acá de apoyo Porque esto era Hay muchos temas para hablar Así que bueno Igual yo me gustaría Desglosarlo parte por parte Así que Si te gustaría ¿Qué tal si hablamos De lo primero Que es la reforma laboral O de la primera parte De la reforma laboral Que es que a las pymes Las empija Constantemente Hay unos problemas Moderados Con respecto Al tema De los empleadores Respecto a los empleados Respecto a lo que es Un modelo Que ya es arcaico Donde no pueden Todo tiene que caer O en el modo tributo O en la relación De dependencia No pueden haber O sea Sistemas mixtos Y eso Pero creo que O pecan De reformistas In extremis Por un lado Sector más que nada Venegas Lynch O pecan En una Un desconocimiento Absoluto Sobre lo que es Las problemáticas De lo que es En el mercado laboral Argentino Donde no puede Estar gente Con modelos Donde tengas Por ejemplo Que vos lo dijiste Me habías dicho Que durante 8 meses Sea periodo de prueba En las pymes Y 6 meses En empresas grandes Medianas grandes Sí Creo que son Empresas demasiadas Y creo que Es un Un riesgo Muy grave Al cual se somete El trabajador De la pymes Que no tiene La posibilidad De bueno Me llevo mi cajita A los yanquis Me llevo mi cajita De cartón Y bueno Voy a otra empresa Listo Y me postulo Y ya está Y me hace Yo lo presento El currículo Lo presento El resumí Y listo Y yo puedo chamullarlo En la entrevista laboral Y listo Y ahí mismo me dicen Me contratan Y punto En este país Tenemos ese Bueno Te llamamos Y listo Y ese Es el problema De tirar el trabajador Argentino Termina cayendo En la relación De dependencia única Que sería O sea El monotrabajo Que es Poder su emprendimiento Y eso Y terminar Fundido Uno puede conseguir Un laburo En relación de dependencia Decente Y creo que Se trata de hacer Una reforma Por ese lado Pero creo que Carece Del debate Suficiente Con varios sectores De la sociedad Pero Si A ver Si No 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 Fíjate Me Have you ever heard of insect it politics Neither have I Insects Don't have politics They're very brutal No compassion No compromise We can't trust the insect I'd like to become The first insect politician You see, I'd like to But I'm afraid I don't know what you're trying to say I'm saying Saying I'm an insect Who dreamt he was a man And loved it But now the dream is over And the insect is awake No, sir I'm saying I'll hurt you in this day I'll hurt you in this day I'm going to hurt you in this day I'm going to hurt you in this day I'll hurt you in this day Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la obra paulítica en este juez. Ya 9 de mayo, es increíble cuánto ha pasado. Ya han pasado unos meses desde que empezamos este programa. Y el curso de las cosas se viene acelerando cada vez más. Ya antes que nada le agradezco a Ale por la nota que me hizo el día lunes en la hora libre. Vayan todos los lunes de 20 a las 20 horas de la visión de este subprograma. Es un análisis libertario de las cosas. Así que nada, mil gracias por la invitación. Y seguramente el jueves que viene lo tendremos en la obra paulítica. Para que hagamos este ping pong tan interesante, este intercambio de las ideas. El debate de las ideas al cual alentamos desde la obra paulítica. Sin chicanas, sin ataques, sin lógicas de domadas, sin datos maliciosos. Como los que vamos a ver esta noche. Porque recordemos que hay un individuo, hay una serie de individuos más bien. Que son aquellos que se hacen llamar los monjes negros de mi ley. Agustín Laje. Siendo el más claro. Aquel que vendría a ser una especie de soporte dentro de las cuestiones politológicas del actual presidente. Que sí, conoce sobre lo que es dinámica económica. Sobre un sector de la biblioteca económica más bien. Pero carece de elementos de historia. Elementos de esencias políticas. Elementos que lo ayudarían a transitar de una manera un poco más diplomática. Lo que es el diálogo con otras fuerzas. Y lo que vendría a ser la consolidación de esta cultural camp. Esta guerra cultural. Esta batalla cultural. Como la hacen llamar en el mundo hispanohablante. A lo que es la nueva derecha. La nueva centro derecha. Dirían personajes como el Presto, Danano, Cicarelli. O la alt-right. Dirían los Miloianopulos. Y los Ben Shapiros del gran país del norte. Y lo que serían estos populismos de derecha. Que tienen una especie de necesidad de construir dentro de una diversidad. Trump un poco más proteccionista. Más peronista a lo más canchís. Y un Milley más internacionalista. Más libertarian. Pero un libertarianismo raro. Un libertarianismo que se aleja mucho de la cuestión de Antonio Escotado. Recordemos a la audiencia de Antonio Escotado. Que fue perseguido en la Argentina durante los años 90. Cuando se hizo un informe. Donde él había hecho un estudio sobre las drogas. Y él llamaba a lo que era la legalización de las mismas. Un libertarianismo que... Estuvo en sus... Entre sus filas. Personajes que estaban a favor de lo que era la despenalización de drogas. La eliminación de la persecución de ciertas orientaciones sexuales. Y prácticas justamente de ese tipo. Y obviamente lo que es la bala. Lo que son las personas trans para vivir. Es increíble. Tengo que debatir esto hoy en día. En mi caso siendo genderfluid me toca. Pero no lo voy a personalizar este elemento. Porque siento que acá necesitamos un análisis objetivo. Es decir. Al mismo tiempo cuesta. No personalizar. Porque no es que están tocando la puerta. De alguien en particular. Sino están tocando ya la puerta propia. Y en un debate que he tenido hace un par de días con los miembros del server. Me han dicho. ¿Y en qué te afecta que piense así el presidente? Si el presidente no debe saber nada. Peor aún es que un presidente tenga la profundidad de un charco a la hora de hablar. Porque entonces lo mejor, lo más inteligente es hacer silencio. Pero como no hace silencio y opina de todo. Estas opiniones al estar siendo entendido esta cuestión. Emitidas desde su ignorancia. Son emitidas por sus voceros a través de las construcciones que deben hacer a la hora de debatir estos temas de forma filosófica. Llámese que comparar lo que es. Cometer actos de zoofilia. Por ejemplo. Larcharse un elefante. Como dice el presidente. En la entrevista de Jaime Bailey. Es equivalente a que dos seres humanos mayores de 18 años. Puedan tener relaciones sexuales. O que puedan generar una familia. Por lo visto es lo mismo para el precioso. Y teniendo en cuenta las declaraciones de Nicolás Márquez. De otro de los monjes negros de Milley. Y biógrafo junto a Duclos. De lo que es la biografía de Milley. Que está siendo tan presentada en estos días. En estas ferias. En estas controversias. Establecemos justamente. Una pregunta. ¿Quién es Nicolás Márquez? Nicolás Márquez no es nada más nada menos. Que un individuo que se ha hecho conocido. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Se le diría. Pero ante los últimos 20 años. Ha estado en lo que es el mundillo. De aquellos que transitamos. Lo que son las cuestiones de la política dura y pura. Llámese. Acompañando a Karina Mujica. Que después fue investigada por trata de personas. Y explotación. Y ejercicio de la prostitución. Como con. La joven. Victoria Villaruel. Cecilia Pando. También. Dentro de estos movimientos. Que hablaban de que hubo. Una teoría de los demonios. Donde la guerrilla. Cometió delitos equivalentes. A lo que comete un estado. Al hacer terrorismo. Estado Valga de la Reduncia. Como hemos visto. Hace unas emisiones atrás. En la obra política. No se convalidan para nada. Lo que son los ataques terroristas. Que hubo en este país. Y que han dejado. Cientos de muertos. Y se han. Perpetrado a lo largo y ancho. Del territorio argentino. Pero los ataques terroristas. No justificaron. Lo que fue. El accionar. Abusivo. De las fuerzas armadas. Y lo que es la. Todo el aparato del estado. Para desaparecer personas. Expropiar bebés. Torturar personas. Tirarlas al río de la plata. Entre otras tantas cosas. Que ha hecho el gobierno militar. En los últimos. En los siete años. Que ha durado el proceso. De reorganización nacional. Pueden verlo en el canal. Tanto en el canal. Acá de Pelavisión. Como en mi canal paulítico. Pero que pasa. Durante la época. Del kirchnerismo más. Más. Cómo decirlo. Más. Fogaz. Más. Más. Un verbe. Si se puede permitir la expresión. Nicolás Márquez. No ha penetrado. Lo que fue el tejido. De los medios. Que fueron yendo. Desde un. Machismo conservador. Por así llamarlo. Con los Marcelo. Tiene líder a vida. Hacia un. Progresismo. Que claramente. No buscaba. Lo que era la igualdad. De las personas. Sino. Básicamente. Igualar las billeteras. De los conductores. De los medios. A las billeteras. A los políticos. Que nos han gobernado. Por ende. Ese falso. Progresismo. El cual. Se ha traducido. En empanadas. En frasco. En un francotorche. En maricafé. Y en. Libros. Del colectivo. Trans. Que son. Hiper caricios. Al cual. Las. Chicas que cortan el pelo. En los. Conorbanos. Bonaerenses. No pueden acceder. Ha tenido como resultado. Un paradigma. Que fue. Básicamente. El silencio. De estas expresiones. De derecha. Eso que ha generado. Una masa crítica. Que en los últimos. 15 años. Aproximadamente. Ya estamos. 14 años. Generara. Una especie. De desconcierto. En unos sectores. Que se vieron. Históricamente. Excluidos. Acá aparece. Nicolás Márquez. De vuelta. Un Nicolás Márquez. Que es levantado. Del ostracismo. Por un joven. Agustín Laje. Que había. Que había. Escrito. Un libro. Luego de haber sido. Convocado. Por el departamento. De defensa. De Estados Unidos. El departamento. De seguridad. De Estados Unidos. Y. Fue a. Fue a escribir. Este libro. Sobre. La década. De los años 70. Nicolás Márquez. Escribe. Un libro. Alrededor de la misma época. Sobre la década de los 70. Y se embarcan. En un proyecto. Este proyecto. Va a dar. Como resultado. El libro negro. De la nueva izquierda. Que es algo así. Como la especie. El dogma. Filosófico. Que va. A encarnizar. Lo que va a ser. La batalla cultural. Desde el año. 2014. 2015. En adelante. Hasta nuestros días. Los famosos términos. Ideología de género. Provienen. De esto. Que. Que es la ideología de género. Se preguntará. La audiencia. Esta noche. En la obra política. Y por qué. Lo incluimos. En el título. La ideología de género. No existe. La ideología de género. Si hacemos. Una pequeña búsqueda. En Google. Vamos a poder ver. Que. Tiene. Todas las excepciones. Que provienen. De sitios católicos. Como. Así. Prensa. Institutos. De planificación. Familiar. Que son. Que son. O sea. De origen. O con capital. Financiado. Por el cristianismo. De Estados Unidos. El cristianismo católico. Y que es. Simplemente. La deformación. De un término. Que en inglés. Se llama. Gender studies. O estudios de género. Los estudios de género. Es una categoría universitaria. Dentro de lo que son. Los campos universitarios. En Estados Unidos. En Europa. Llámese. Las capitales culturales. Como pueden ser. Francia. Inglaterra. O Alemania. Y a posteriori. En España. Que establece. Que. El género. Es una construcción. Distinta. De lo que es. El sexo. Existe. El hombre. Y la mujer. Eso no lo niega. Nadie. No lo niego yo. Que yo soy. Gender fluid. Por eso. No soy. No soy. Sex fluid. Soy gender fluid. En mi caso. Para personalizarlo un poco. No soy. Sex fluid. Soy gender fluid. O sea. Uno nace. Con genitalia determinada. Con cromosomas determinados. Con una orientación. De sexo determinada. Y esto ocurre en el 99% de los casos. En lo que es la especie humana. Pero. Al humano. Al tener. Una estructura. Cerebral. Distinta. A los animales. Puede generar una construcción. Psicológica. Distinta. De lo que es el sexo. Por ende. Al tanto género. Se dice. Como seres humanos. Porque el género. Es una construcción intrínseca. De lo que es la mente humana. Yo puedo tener pene. O puedo tener vacío. Puedo tener cromosoma XX. O cromosoma XY. Pero. Mi construcción mental. Va a hacer que el uso. De esas. Llamadas herramientas. De esa genitalia. O los otros caracteres. Sea. En función. De algo que yo. Vestida. Y eso. Básicamente. Es lo que es el género. O sea. Me puedo vestir. De una manera determinada. De una manera. Por así llamarlo. No binaria. De una manera. Más femenina. De una manera. Más masculina. Teniendo en cuenta. Masculino y femenino. Como los elementos tradicionales. En los cuales. La sociedad. Se ha definido. Históricamente. Durante los últimos. 350 años. Más o menos. Y. Eso vendría a ser. Lo que es el género. Los estudios de género. Justamente. Estudian. Lo que son. Las diferencias. En los géneros. Cuál es la construcción. Histórica del género. Que es lo que llamamos. Como masculino. Y femenino. No busca. Lo que es la. La ideologización. Y la. La. El adoctrinamiento. De lo que es. Los niños. Y las niñas. Para que. Drag queens. A lo largo y ancho. De Estados Unidos. Les diga a los niños. Que tienen que ser. Si tienen que ser mujeres. O tienen que ser hombres. Y dentro. Los estudios de género. Está. Hay. Una sección. Que es. Justamente determinada. Lo que es. O sea. Estudiar. Lo que es el sexo. Porque. Bueno. Ocurrir. Dentro de lo que es. El desarrollo fetal. En el embarazo. Alteraciones. Como puede ser. Lo que antiguamente. Llamábamos. Hermafroditismo. O ahora lo llamamos. Intersexualidad. De nuevo. Intersexualidad. No. Intergénero. Que puede ser. O sea. Justamente. Una deformación. De lo que son los genitales. Y además. Estudiar. Lo que son. Las orientaciones sexuales. Sea homosexual. Sea heterosexual. Sea bisexual. Sea sexual. Que han habido. Problemas. Dentro de la gran amplitud. De todos estos sectores. Que han estudiado el género. Es cierto. Hay distintas categorizaciones. Esta es la categorización. De la transexualidad. Tradicional. Que es la de la disforia de género. Y la disforia de sexo. Que puedes tener la disforia de género. Pero no tener la disforia de sexo. La disforia de sexo. Y no tener la disforia de género. O poder tener ambas. Y también tenés. Justamente. Lo que es. Algunos abusos. Que se han cometido. En función. De lo que es. La investigación científica. Que no son avalados. Para nada. Por los científicos actuales. Y lo que son. Los estudios de género. No tienen nada. Que ver. Con lo que es. La posición. De algún teórico. Porque son decisiones. De un conjunto de individuos. No es que un individuo. Una mañana se levanta. Y dice. Vamos a homosexualizar a los niños. Vamos a transexualizar a los niños. Y vamos. Y se reúne un soviet. Y todos aplauden. Eso es una fantasía. Que tiene un sector. Tradicionalmente de derecha. Pero ojo. No de derecha solamente. Porque tenemos el caso. De Roberto Vaquero. En España. Y el partido comunista español. Históricamente. Y esto es cierto. El comunismo. Ha tenido un problema. Con la homosexualidad. También. Tildándola de vicio. Burgués. Eso es algo cierto. Que no se puede olvidar. Y por ende. Yo no puedo entender. Aquellos que dicen. Que ven personas homosexuales. Con bandera del che. La chica esta. Puede poner una cosa del che. Porque es una yankee. Ignorante. Que no sabe nada. Y que dice. El Che Guevara. Aparecen a unas remeras. De. De Abercum y Fitch. Bueno. Entonces lo ponemos ahí. En el escenario. Pero no es que Madonna. Es contactada por el buro. Del partido comunista de Cuba. Y le dicen. No. Sabes que Madonna. Te vamos a dar guita. Porque estamos en una cruzada. Para homosexualizar. Y Che Guevara. Y Che Guevara. A los niños. No existe eso. No existen. Cuatro viejos. Que se reúnen. Para cambiarle el sexo a los niños. Lo que sí existe. Hay cuatro viejos. En una isla determinada. Que era propiedad. De algún. Financista. Y donde se reunían. Personajes. Que no eran del buro. Del partido comunista. Precisamente. Sino que. Representaban. A lo que llamaríamos. El capitalismo más rancio. Llámese Bill Gates. Llámese Donald Trump. Que Donald Trump. Calculo que ahora. Calculo que es del sector. Menor que apoya a Nicolás Márquez. Que apoya al Aje. Y todo eso. Y que iban a esa isla. Donde se cometían. Ciertos abusos para menores. Tanto que les preocupa. El abuso para menores. Yo les pregunto. Entonces. ¿Qué hacemos con esos personajes? O eso también es un invento del marxismo cultural. Que el marxismo cultural. Es nada más y nada menos. Que el rehash de bolchevismo cultural. Que era el término despectivo. Que se le hacía a la escuela de Frankfurt. Durante los años 30. Con elementos tales. Como la exposición del arte degenerado. De mediados de los años 30. En la Alemania Nacional Socialista. Pero bueno. Para dar inicio. A esta hora paulítica. Con este primer monólogo. Vamos a. Dar paso al informe. Y después. Quiero estar leyéndolos. Quiero que me digan. Cuáles son sus opiniones. Qué es lo que opinan. De lo que yo acabo de decir. Así podemos tener este diálogo. Y también los quiero comentando. Dando like. Suscribiéndose a Pelavision. Suscribiéndose a Paulítica. Y. Apoyando este proyecto. Que lo hacemos con mucho amor. Y en función de poder. Dar un poco de luz. En estos tiempos tan oscuros que vivimos. Así que. Mandemos el informe. Él me preguntó. Si tenía algún. Si era homofóbico. O algo por el estilo. Ya. Te diría que te lo pregunté. No te lo pregunté. Te lo afirme. ¿Por qué hay. Tanta fijación homofóbica? Yo. Claro. Con las cosas que. Que leer en esto. Lo primero que pienso. No. No. No te lo. Digo. No. No supongo. Digo. Está claro en tus tweets. Sí. No. La homofobia no existe. O sea. La fobia es una enfermedad. Y las fobias son un desorden psiquiátrico. O sea. La homofobia es un invento idiomático. Que se incorpora en la Real Academia Española. Recién en el 2015. Que tiene un carácter peyorativo e insultante. Y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Supongamos que yo no. Lo que yo sí sé es que vos no elegiste. Que te gusten los hombres o las mujeres. Vos no leíste un libro y tomaste una decisión. Que se va a ser. Que se va a ser. En su mencionado libro sobre la locura, Foucault sostenía que esta no era una enfermedad sino una clasificación injusta y arbitraria de la modernidad capitalista. En la edad media, el loco se movía con libertad e incluso se lo veía con respeto. Pero en nuestra época se lo confina en asilos y se lo trata como a enfermo, un triunfo de equivocada filantropía, anotó exactamente el mismo argumento usaron luego los sodomitas Foucaultianos a la hora de negar que la homosexualidad sea una enfermedad. Enfermedad En la manera más convencional, todos podemos morir de cáncer de pulmón. Pero el no fumador no tiene las mismas chances que el fumador consuetudinario. Si esta última advertencia es de público conocimiento y hasta el Estado obliga a alertar al fumador en los mismísimos paquetes de cigarrillos acerca de las consecuencias de su vicio, ¿por qué el Estado castiga por discriminador a todo aquel que señale la relación intrínseca entre sodomía y sida? Dichos datos parecieran transparentar situaciones que de alguna manera son de Público conocimiento en la jerga homosexual son famosos los encuentros fugaces con Desconocidos en estaciones de trenes, cabinas telefónicas, felaciones en baños, públicos, estaciones de subpes, saunas, cines marginales y rincones de cualquier tenor, que les permita a sus cultores aliviar a ciegas su caótica ansiedad genital. Y como la homosexualidad está principalmente centrada en la relación sexual, aunque esto no niega en modo alguno el hecho de que dos sodomitas puedan llegar a sentir afecto entre sí, los integrantes del vínculo acaban mayormente transformándose en meros objetos. De deseo o en competidores en el mercado de las pasiones genitales, lo cual fomenta la hiperactividad sexual con numerosas personas en porcentajes muchísimos más elevados. ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? Bueno, hay una cosa, el asunto respecto a la palabra homofobia, o lo llamaríamos sexismo, o lo llamaríamos cualquier tipo de término que justamente lo que trata de hacer es la visibilización de la opresión de un grupo de personas hacia otro. Lo que es la persecución de un grupo de personas hacia otro, lo que es la anulación de un grupo de personas hacia otro, el cual Nicolás Márquez confunde con una patología clínica. Es simplemente la utilización de sufijos y prefijos para poder construir lo que es el lenguaje. Y calculo que en los años, en el siglo XIX y durante el siglo XX, en la esfera occidental, antes de la derrota de la Alemania nazi, y lo que fue a posteriori en el tercer cuarto del siglo XX, cuando el franquismo ha caído, no creo que el comunismo haya sido tan bien visto, porque si no, los experimentos de las naciones, de los estados sociales latinoamericanos, con el caso más claro que fue el peronismo, que el peronismo fue anticomunista, en Estados Unidos con el macartismo, ¿no? En Europa es un caso bastante especial porque tenemos que analizar país por país, no es lo mismo Francia que Inglaterra, que España claramente, o Portugal, o lo que es Alemania posterior a la posguerra, que recordemos que Alemania gobierna el liberalismo dentro de lo que es la escuela ordo-liberal durante los años 50, durante el llamado milagro alemán en la Alemania occidental, hablamos de Alemania, ocupada por las potencias occidentales, ¿no? Las potencias aliadas. Ninguno de esos países, calculo que han tenido, o sea, un sesgo de marxismo cultural. Se sabe muy bien hasta el día de hoy que hasta Michel Foucault tuvo comunicaciones con la... con el Departamento Central de Inteligencia Norteamericano, la CIA. Yo me pregunto, la CIA es un organismo comunista, si es un buro de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, ¿no? Por ende, yo me pregunto, ¿por qué es tan parecido entonces lo que dice Nicolás Marquez respecto a que la palabra homofobia es un término utilizado por la izquierda para o patologizar a aquellos que buscan la persecución de la verdad, ¿no? ¿Por qué es tan parecido ese término a lo que utilizan la alt-right norteamericana que es Racism is a war made up by communists to shut down their opposition? La palabra racismo es un término creado por los comunistas para anular a su oposición. ¿Por qué es tan parecido, me pregunto, no? ¿Será porque el origen de todos estos movimientos son las iglesias evangélicas norteamericanas, las clínicas de terapias de conversión a las cuales hasta el mismo Milo y Anópulos, que después convalidó lo que es el abuso sexual infantil? Perdón, YouTube, pero tengo que decir las palabras porque estoy podido de hacer algoritmos de censura para que YouTube se convierta en una plataforma family friendly. Me chupas un huevo. Lo siento, pela, pero me chupas un huevo, YouTube. Y tus colores pasteles. ¿Por qué justamente convalidan todas estas terapias de conversión, que son terapias anticientíficas, demostrados por lo que son organizaciones de gran respeto? Y no existe una forma de cambiar la sexualidad humana, según lo que has dicho, Nicolás Márquez. Porque entonces muchos de estos organismos y muchos de los lugares donde has hablado, en Centroamérica y en parte de la América aún colonizada por el pensamiento cultural norteamericano, y el pensamiento mágico cristiano, son lugares donde justamente se dice que la homosexualidad puede ser curada con lo que es la psicología. Si la sexualidad, tanto la que tú llamas, me salió la centroamericana, normal o mayoritaria, y la antinatural son un elemento que son construidos de la psiquis, y no se puede modificar, ¿por qué entonces Nicolás Márquez dice que hay un intento de la izquierda permanente de cambiarle la sensualidad a los niños? Si se ha demostrado varias veces, o sea, si se demostró a lo largo de la historia, por los mismos científicos que después se acusa de que son miembros de esta ideología de género, ¿por qué entonces seguimos con esta tesis? De que la sexualidad no puede ser cambiada, entonces hay una contradicción flagrante en tu declaración. Yo siempre lo voy a decir de una manera muy clara, yo con Agustín Laje puedo tener mil diferencias, no me gusta para nada su pensamiento, me parece que es un rehash de Roche Limbaugh, que fue un conductor de radio norteamericano que en 1994 inventa el término feminazi, y me parece que esas estupideces con lo que hizo en la revista Amphibia, de pisar un pañuelo verde, eso no contribuye a lo que es el debate de las ideas, solamente convierten en aquellos que recibieron bullying históricamente, en los nuevos bullies, el caníbal, la persona que se come al caníbal termina siendo el caníbal, pero bueno, a fin de cuentas no puedo tomar un café con Agustín Laje, de hecho había hablado en el año 2014 cuando él estaba escribiendo el libro negro de la nueva izquierda, y aún no sabía que iba a estar Nicolás Márquez, porque mi oposición al kirchnerismo de ese entonces era tal que yo había charlado con Agustín Laje, y le había comentado que sí habían organismos en la Argentina, que intentaban justamente poner en el mismo bucket de luchas lo que es la... lo que es el BDCM, que son las tácticas adomasoquistas, y esto dentro del mismo bucket con lo que es el movimiento LGBT, teniendo en cuenta que la sexualidad alternativa se considera como una especie de sexualidad distinta a lo que es la sexualidad tradicional, llamémoslo así, pero después estos organismos justamente cayeron en desgracia cuando sus líderes se terminaban jugando a Estados Unidos, justamente ninguno se va a Cuba, ninguno se va a Venezuela, ninguno se va a Corea del Norte, todos se van a Estados Unidos, tanto a la izquierda como a la derecha, eso es lo que yo me pregunto, ¿no será, les pregunto a la audiencia, ¿no será que nos quieren meter en una batalla cultural que no es nuestra? Por un lado sí, podemos entender lo de Planet Parenthood, y organizaciones como la de... como las que invitan... a las cuales invita a Manuela Castañera, que lo ha admitido en Vale Todo, pueden buscarlo cuando Manuela Castañera fue a Vale Todo, que es un medio alternativo también acá en YouTube, y dijo que fue invitada por organizaciones a dar conferencias sobre lo que fue la lucha del pañuelo verde en Estados Unidos, yo me pregunto, ¿por qué todos van a Estados Unidos? La izquierda va a Estados Unidos, todos son invitados por lo que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, también por la Embajada de Estados Unidos, tanto lo que es la izquierda, que supuestamente tiene que luchar contra lo que es el imperialismo, extranjerizante norteamericano, como la derecha, con un Agustín Lange que estudió justamente dentro de estas escuelas, de escuelas antiterroristas de Estados Unidos, con todos estos miembros de la nueva derecha, que aman a Estados Unidos con un Millet, que no le importa que gane Biden, que Biden sabemos las historias turbias que tiene atrás, o no le importa si gane a Trump con todas las historias turbias que tiene Trump atrás, no le importa, porque Estados Unidos es el país de la libertad, y en Estados Unidos, por lo visto, en Estados Unidos no existe la ideología de género mágicamente, según ellos, y en Estados Unidos, o sea, hay una persecución del comunismo muy grande, cuando al mismo tiempo puede decir que, no, en Estados Unidos hay comunismo, están todos los liberals, en las universidades, en las colleges, con las niñas de mamá y papá, en las sororities, y en las frat houses, yendo a, justamente siendo el lado del cerebro, o sea, no me cierra la lógica, chicos, o estás o no estás, no se puede, me dio estar, pero bueno, yo con Agustín Lange podría tomar un café, y podría debatir estos temas, pero con un tipo que habla sistemáticamente en adjetivaciones, un tipo que claramente no tiene una utilización científica moderna para poder hacer un análisis de la cosa, un chabón que habla justamente de términos como sodomita, como invertido, cuando el término sodomita proviene según la RAE, tanto la RAE que la elogian por haberse opuesto a la letra E como parte de lo que llamaríamos el lenguaje inclusivo, es la misma RAE que desalienta el uso de sodomita como sinónimo homosexual, porque sodomita proviene de Sodoma, Sodoma y Gomorra, fueron dos ciudades bíblicas que fueron destruidas por medio de rocas en el cielo, según lo que decía la Biblia, que fueron enviadas por la perversión de sus habitantes, ¿por qué eran pervertidos los habitantes de Sodoma y Gomorra? me preguntarán, ¿por qué? todos cogían por el culo, ¿no? porque sodomía, sodomita, sexoanal, coitoanal, no, porque simplemente violaban a todos aquellos que entraban a dicha población, y era un lugar donde justamente la promiscuidad era moneda corriente, pero la promiscuidad de tener minas cogiendo con tipos en la calle, eso, porque hay que recordar algo, hay que recordarle algo al señor Márquez, el cual está separado y tuvo problemas con lo que fue su cuestión personal y todo eso que fue resuelto por la justicia, pero sabemos que es un bombiván, los hombres son promiscuos por naturaleza, les gusta en gran mayoría de los casos atribuirse varias conquistas románticas, esto va a parecer una categorización y obviamente me van a decir, no, entonces ahora estás estigmatizando a los hombres o a las mujeres, de que los hombres son más sexuales y las mujeres son más mentales, no, estoy hablando de un hecho muy claro, de que el hombre, o sea, tiende a lo que es, el hombre biológicamente, tiende a lo que es la, la, la búsqueda de una compañera y por ende, o sea, la promiscuidad es muy común, por ende, el hombre heterosexual, al igual que el hombre homosexual, es promiscuo, solo que, queda mucho mejor decir, me garché 40 putas, antes que un tipo diga que cogió con 3 o 4 tipos, porque según nuestra lógica social, la homosexualidad es vista como algo antinatural, y la heterosexualidad es vista como algo normal, dentro de lo que es la norma, esa sería la lógica, entonces no tiene ninguna categorización científica, solo se utilizan estudios, que son de hace más de 20 años atrás, o sea, del año 2005, como vimos en el informe, y que solamente tienen grupos segmentados, y que correlación no implica, no implica justamente una consecuencia, no existe una falacia de correlación, que haya un grupo de personas, que tienen una enfermedad venérea, y que tengan una sexualidad determinada, no implica que todas las personas homosexuales, o todas las personas bisexuales, o todas las personas transexuales, vayan a tener esa enfermedad venérea, es como decir que la sífilis, es una enfermedad heterosexual, es una enfermedad humana, no es una enfermedad, no es una enfermedad, el SIDA es una consecuencia, de lo que es el virus del VIH, que además se utiliza más, porque el SIDA es la etapa terminal, del VIH del virus, de la inmunodeficiencia humana, no es el virus de la inmunodeficiencia heterosexual, o el virus de la inmunodeficiencia homosexual, sino que es el virus de la inmunodeficiencia humana, porque se puede transmitir, se puede transmitir entre seres humanos, y pido perdón, si alguna persona, que es de algún colectivo, que dice que no se transmite, se contagia, o viceversa, me cuesta mucho, lo que son los términos, así que entiéndanlo, un día tenemos que hacer un programa, respecto a toda la cuestión, de dicha enfermedad, porque la verdad, que es un tema bastante interesante, para hablar, pero no es que el SIDA es como una consecuencia de la homosexualidad, la drogadicción es una consecuencia de la homosexualidad, el suicidio es una consecuencia, y dentro de esas consecuencias se analizan números fríos, que sí, son hermosos para una estadística, pero no se desglosa, si esos números de suicidios, o de casos de drogadicción, o de conductas promiscuas, son por un rechazo, dentro del seno familiar, dentro del seno psicosocial, que tienen por resultado, justamente, que una persona cometa, varios, por así llamarlo, errores en su vida, que sean justamente la autodestrucción, y le pido perdón a YouTube por utilizar la S-Word, pero la verdad que me cuesta mucho, tu mecanismo lingüístico, para poder considerar auspiciantes, porque les digo una cosa más, no es que existe una teoría, una dictadura de lo políticamente correcto, porque está el cadáver embalsamado de Lenin, en el Kremlin, chequeando a ver si decimos suicidio, o si decimos puto, o si decimos tal palabra, sino porque, YouTube es capitalista, y esto se lo recuerdo cualquiera, de la alt-right, YouTube, y todas las organizaciones que utilizamos, todos los medios que utilizamos, los usuarios que utilizamos, son dentro de una esfera capitalista, que en junio se pongan, la bandera LGBT, la bandera homosexual, la rainbow flag, no implica que sean del marxismo cultural, sino porque quieren vender, y si lo que es multicolor, vende, quiere decir que hay un público, que le está gustando, eso, y que quiere consumirlo, por ende, entonces no se quejen, si, el, si la gente le gusta, lo que es el, lo que son los, las banderitas de arco iris, no sean malos competidores, y no sean tan resentidos, tanto le gusta decir, que la izquierda es resentida, o que los putos son resentidos, o que las feministas son resentidas, no sean ustedes resentidos, y compitan, y hagan algo mejor, y ganen lo que es la competencia, porque si, go walk, go broke, es cierto, entonces, nadie, entonces todos dejarían, todos dejarían de ser, pro LGBT, no será que la sociedad moderna, ha aprendido que, no hay que discriminar, el que mejor vive en la diversidad, y en un liberalismo real, no un liberalismo, trucho, que solamente se basa en decir, si, somos liberales, somos, estamos a favor de la libertad, de la vida, de la propiedad, y bla bla bla, pero después empezamos a buscar, segmentos, quienes son más libres, que las otras que son libres, porque ojo, porque si, al comunismo orwelliano, vamos a criticarlo, porque algunos son más iguales, que otros, también algunos vamos a criticarlo, con la vara también, de lo que es la, la llamada libertad, y por ende, dentro de esto, yo les digo, dejémonos de joder, con estos personajes, y pongámosle el mote, que tienen que tener, si son conservadores, son conservadores, no sos liberal, o sos liberal, o sos conservador, estás a favor de la libertad, o estás a favor, de, de, de sistemas, ideologías, que han oprimido al ser humano, llámese comunismo, llámese nazismo, llámese corporativismo fascista, llámese, llámese franquismo, llámese el peronismo originario, que era bastante fascista, llámese el irigoyenismo, que era bastante fascista, llámese cualquier organización, el, 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 el experimento corporativista, de Félix Udiburú, por ejemplo, que también era corporativista, y era fascista, y perseguía, a las minorías, si vos sos conservador, no sos liberal, y si sos liberal, no sos conservador, dejémonos de romper las pelotas, con eso de, sos liberal progre, o sos liberal esto, o sos conserva esto, al César lo que del César, pero bueno, se ha acabado el tiempo, en esta hora paulítica, espero les haya gustado, y espero sus comentarios, si la siguiente emisión, estaré respondiéndolos, y los estaré esperando aquí, los dejo con el clip final, esta es Pau, esto fue la hora paulítica, les mando un beso enorme, y en especial a vos Marquez. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad, más definida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Ni tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecida, merecer la vida, es hervirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darme a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida, de eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, no nos da derecho a presumir, o 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 no nos da derecho a presumir, Gracias por ver el video.